Nos encontramos con un integrante del Rotary Club de la Cumbre, que nos va a contar algunas cosas realmente muy importantes que se vienen. Es el señor John Roulette, le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás John? Bien, ¿cómo andas Jorge? Pero muy bien, muy bien. Bueno, con algunas cosas realmente interesantes relacionadas, ¿cierto?, con todas las actividades que cumple la gente del Rotary. Sí, bueno, el 24 de octubre fue el Día Internacional de la Polio, y el Rotary ha estado siempre muy involucrado en tratar de ayudar a erradicar la polio a nivel mundial. Entonces, cuando llegamos al Día Internacional de la Polio, queremos recordar a la gente sobre el hecho que casi estamos erradicando la polio mundialmente y no hay que volver de vacunarse. Yo creo que, por ahí tenés algunos datos que yo creo que son realmente muy importantes de lo ocurrido en años anteriores, ¿no es cierto?, y lo que está ocurriendo justamente ahora, hace muy poquitito nada más. Sí, en 1988 tuvimos 350.000 casos de polio salvaje en el mundo, y en 2018, 33, que es un descenso de casi 99%. En este momento, la mayoría de los continentes están libres de polio. Asia, Europa, las Américas, Australia, quedan todavía algunos lugares como países Nigeria, Pakistán y Afganistán, en el cual todavía existe polio salvaje, pero están casi, casi erradicados. Digamos que estamos ahí, queda muy poquito para erradicarlo. Y si llegamos a erradicarlo, va a ser una gran ventaja para la humanidad, digamos, porque era una enfermedad que ha afectado muchísimo a la salud del mundo. Perdóname, un dato que había encontrado es que si no hubiésemos hecho, no estoy hablando del Rotary, estoy hablando de la campaña en general, la campaña de la erradicación de la polio, hubieran habido 17 millones de personas hoy que hubiesen estado infectados por la polio, que no lo son, no lo están infectados. Y eso tiene un efecto sobre la salud mundial y además efecto económico, porque esta gente, algunas estarían muy, muy enfermas, capaz que hubiesen fallecido. Y también está la parte económica de mantener la salud de la gente que ha sido afectada por la polio. Y esta gente no ha sido infectada, 17 millones de personas que no han sido infectadas. Que no fueron afectadas. Sí. Lo importante es que los papás, no es cierto, sigan pensando que tienen que vacunar a los hijos permanentemente. Sí, la vacunación de la polio, el problema con la polio es que es una enfermedad que es muy, muy infecciosa. Uno se infecta con la agua que no está limpia y de persona a persona. Entonces una persona que está infectada va al baño y no se lava las manos, infecta la manija y la próxima persona que viene se infecta con la polio si no está vacunada. Ahora, si uno está vacunado, no le pasa nada. Por eso que se vacunan a los chicos de jóvenes, de bebés. De bebés. De bebés contra la polio. Y en este momento, como nosotros no vemos casos de polio, porque desde el 1988 que se ha sido yendo hacia la erradicación de la polio, no tenemos esa conciencia de haber visto casos ahí, entonces decir, tengo que cuidarme, tengo que cuidar a mis hijos porque esto puede pasar. Lo que quiere decir es que hay en este momento mucha gente que no estaba vacunando a sus hijos porque no ven el peligro. En este momento el peligro no está porque están en Afganistán, en Nigeria y en Pakistán. Pero si se llega a escapar un caso de polio y se va a un país de Norteamérica o Europa o en Sudamérica, el hecho de que haya tanta gente que no se haya vacunado, de los jóvenes, esa infección puede transmitirse muy rápidamente hacia la población. Y el CDC estaba estimando que si se llega a escapar, podrían haber hasta 200.000 infectados por año en los próximos 10 años. Claro, el momento que empiezan las infecciones, los padres se darán cuenta y empezarían a tomar conciencia sobre lo que es la vacunación, etc. Pero hay que tratar de no olvidarlo. De no olvidarse de eso, yo creo que es importante. Y se vienen otras actividades más, ¿verdad? Sí, tenemos ahora este viernes un torneo de golf que lo hemos llamado, importante de recordar que es un torneo de golf, lo hemos llamado torneo de perros porque este torneo de golf es específicamente para ayudar a gente que no juega al golf para que disfrute del juego. Yo cuando participo juego siempre como perro porque no sé jugar y me pone con una persona que juega al golf y tiene handicap y pasamos una tarde muy, muy divertida porque es siempre el jugador de golf que pega bien la pelota y el perro que la tira donde no tiene que ir y hay que ir a buscarla. Esa es este viernes a las 14.30, así que los que están interesados en participar, que se acerquen al golf y que se anoten. Yo creo que es importante porque lo vienen realizando desde hace ya un tiempo y participa mucha gente, ¿no? Y después de esto viene el té a la tarde. Claro, está el golf y el té. Se toma el té y se pasa un momento juntos y los comercios de la cumbre nos entregan muchos regalos que nosotros sorteamos durante el té. Es una tarde muy divertida. Bueno, tienen tiempo todavía de anotarse aquellos que quieran participar. ¿Cómo tienen que hacer o directamente van el viernes? Los que ya están anotados vienen el viernes a las 14.30 o a las 14 por ahí porque le van a decir con quién están jugando y a qué hoyo tienen que salir porque todos salimos juntos. Entonces cada grupo se va al hoyo que va a salir y capaz que te toca el 1 o capaz que te toca el 8. Entonces tienes que irte al otro lado del golf, así que hay que tener tiempo para poder moverse. Y después la forma de decidir cómo se gana tiene que ver con el handicap. Es un cálculo matemático al cual yo no estoy en formas de explicar. No estás al tanto. No estoy al tanto de cómo se hace ese cálculo. Tiene que ver con el jugador, qué handicap tiene el jugador y después el que no juega al perro, qué handicap le dan al perro y después cuántos golpes te hacen, etc. Tengo la oportunidad ya que estás acá de preguntarte por el tema de dadores de sangre. ¿Va a haber alguna otra campaña antes del fin de año? Sí, este 30 de noviembre tenemos la última campaña del 2019. Este año tuvimos tres campañas, entonces el 30 de noviembre va a ser la última campaña del 2019. Pero todavía no estábamos. Normalmente los preparamos a eso de una semana antes que yo empiezo a mandar los mensajes para que la gente nos dé turno. Tenemos mucha gente que quiere donar. Entonces el año que viene vamos a pedir cuatro fechas. Así el donante tiene siempre una posibilidad de hacer dos donaciones por año. Así mantiene su seguro de sangre. Yo creo que eso es importante porque se beneficia a muchísima gente. Yo creo que vale la pena eso. Sí, el seguro de sangre que da el banco de sangre es para el donante y también para la familia directa. Entonces si tenemos muchos donantes a través de la comunidad, se hacen muchos paraguas que cubren mucha gente. Y uno nunca sabe cuándo va a necesitar sangre y cuándo le va a pasar esta situación. Y el banco de sangre lo cubre a la persona en toda la provincia de Córdoba cuando vaya a un hospital con necesidad de sangre. Bueno, muy bien John. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y el torneo de perros de golf es el próximo viernes. Sí, y los esperamos todos que puedan venir, que se anoten y que pasemos una linda tarde. Espero que va a ser lindo tiempo. Por lo menos lo que nos anticipa para el viernes es que va a estar entre nublado y parcialmente nublado 27 de máximo. Ah, bueno, está bien. Sí, vamos a poder pasar un lindo tiempo. Entonces parcialmente nublado está bien, pero que si es muy soleado uno se quema todo. No, esto va a estar entre parcialmente nublado y nublado. Sí, bueno, parece bárbaro, sí. Bueno, John, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.